¿Sabes a dónde te voy a mandar a remar, no? Amigo, gran partida, grandes declaraciones. ¿Qué dice Porla? Me comió los guantes. ¡Páresé! Ya te dejo, por eso ya me voy. ¡Páresé, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Jugá, jugá, jugá! ¿Qué es esto? Pero... Mirá lo que da, tira todo. Porla, horripilante. Bueno, va. ¿Cómo está esto? Haga algo, maestro. Porla, Natalie Porma, más nombres que el diablo. Vamos, mueva la cancha. ¿Y eso qué es? Facundo, podés hablar de afuera. Espere, 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 espere. Saque la pata. World Peace se ha metido en todas las partidas, eh. No, ninguna. Sí, sí. Hay varios comentarios suyos. No dije nada. No sé, no sé. Nosotros escuchamos... Bueno, ¿y eso? Dos fianquetos. ¿Eh? Dos fianquetos, sí. Parece... Parece que Porlan... Parece que Porlan está jugando bien. Porlan hizo el erizo. Viene entrenado un pan de azúcar. Sí, Porlan. Sabes en dónde entrenas. Juan, mirá, mirá. Me voy para arriba, me voy para arriba. Podés meter... Ahí, quiero eso. Mete el caballo de la muerte. Quiero eso, quiero eso. Porlan. Quiero eso. ¿Con qué te sacas el caballo? Quiero eso. ¿Y esto ahí? Sí, eso, eso. Eso va ahí. ¿Y eso ahí? ¿Lo vio? Eso va ahí. Yo no sé si lo vio, ¿no? Pero... Un Jacky. ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿La entregás? No sé, yo qué sé si entrego o no. Si entrego, mirá. ¿Y eso? ¿Y eso qué? Es un hacky. Es un hacky. Es un hacky. Mirá. Mirá qué lindo. ¿Come? ¿Come? Primero como acá. Ah, bueno. Ahí. Ahora como acá. Ah, qué lindo. Pero te comes todo. Que soy comilón. Comilón. ¿Qué dices? ¿Y eso qué? Es un hacky. Para que no te muevas. Para que no me muevas. Mira para que no te muevas. Caballo arriba. Caballo el protegido. ¿Y esto qué? No, ahí no. Silencio enfermo. ¿Y esa torre quién la defiende? No es molesta. Cómo hablas acá, ¿eh? Mira el defil. Bueno, mirá el caballo. Se ríe. Se ríe. Se ríe. ¡Tengo un caballito! Se ríe. ¡Ojo! ¡Ojilla! mirá que ando estudiando no estás muy bien Porlan no estás muy bien Porlan mirá y le cantan bueno ¿qué hace ese caballo hoy Porlan? no, no puede volver volvió bueno bueno Porlan ¿llevaste algo? algo me llevo que parece que se te va por pan de azúcar eso es ¿y eso qué es? un pequeño petit check perdón no sé levanten las piezas ¿qué hizo? levanten las piezas ¿qué hizo? con las dos manos ¿juega con las dos manos? es humo ¿se puede jugar con las dos manos? no sé hay práctica ahí táctica mirá que Porlan es resistente no le veo mucha resistencia resistente al agua resistente al agua y a la humedad ¿bajás eso? no podés bajar eso ¿y si no qué haces? no hagas nada qué atiquito bueno bajase pincho bajalo y defendete como un bicho oh viene el turno cambiales todo el gran pasaje arrimá mamá si no te has perdido cambiales todo arrimá mamá si pero igual lo puede ¿de dónde va a rir más mamá? si le tiendes no ahí no enfermo le pegan un jaque de dama que lo sacan esto es ¿se lo puede ver? ¿se lo puede ver? está se va me voy a comer la dama pero me lo que hizo Porla empezó a conversar se lo fue Porla decididamente sigo remando sigo remando sigo remando la moto la moto la moto la moto le hizo no